Listo, ya por acá estamos grabando. Entonces, en la semana anterior hablamos de caída libre, estábamos expresando pues que las fórmulas eran las mismas de movimiento uniformemente acelerado. Yo pienso que por esta imagen que teníamos ahí, de pronto fue que me bloquearon el video, porque es lo único que pienso, que veo yo que es de derechos de autor, pero el resto pues, no sé. Hicimos ejercicios de caída libre. Entonces, formulamos el tema de que calcularan ustedes el tiempo de reacción. No sé si lo hicieron, espero que sí. Y comparábamos pues que los tipos de movimiento que hemos desarrollado. Queremos llegar al movimiento parabólico. Pero para hablar de movimiento parabólico, que son este tipo de trayectorias, pues necesitamos definir muy, muy, muy bien qué es eso de vectores, ¿cierto? Entonces hablamos de métodos vectoriales, que un vector tenía tres componentes. Y estos vectores, diferenciando cada uno de las tres componentes, entonces se podían sumar de manera gráfica. Pues aquí hicimos la suma gráfica, que era poner el de punta con cola. Método de punta con cola o método del paralelogramo. Ahora, este método me permite hacer el dibujo, pero no me dice cuál es el valor. Si, por ejemplo, en este dibujo que yo tengo acá, el vector u mide 6, y el vector u mide 7, entonces uno dice, bueno, ¿y cuánto medirá el resultado? Nos vamos a dar cuenta que no es simplemente coger 6 más 7, sino que hay que hacer una descomposición, ¿no? Entonces por ahí vamos a empezar, por ahí vamos a empezar. Y ya cuando hablemos de la descomposición de vectores, entonces abordamos el tema de movimiento parabólico. Ese es como el ejercicio de hoy. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos por aquí, los apuntes de hoy. Y ya cuando hablemos de la descomposición de vectores. Bueno. bien, hemos dicho que un vector es una representación que se puede ilustrar a través de una flecha esa flecha entonces me permite mostrar las diferentes características de los vectores magnitud, dirección y sentido además además pues queremos sumar vectores permítanme aquí que mi celular apenas está cargando voy a escribirlo acá mientras tanto sumar los vectores resulta que en el plano cartesiano para nosotros poder identificar un vector pues lo que necesitamos es conocer su magnitud y su dirección eso es lo único que necesitamos conocer porque con su magnitud ya tenemos pues el tamaño, ¿cierto? o sea el valor numérico que nos representa el tamaño y la dirección que va a ser el ángulo entonces vamos a decir que tenemos tres vectores supongamos el vector a que tiene siete unidades y además de tener siete unidades coloquemos por aquí a ver, yo pruebo algo vamos a leer un ángulo a ver qué letra voy a usar esta letra aquí temporalmente para representar el ángulo ¿no? ustedes pueden hacer la letra tita por ejemplo que es la que usualmente que usualmente usamos esta bueno solo que como no sé cómo sacarle el teclado acá mi teclado pues no la tiene de manera directa entonces voy a usar ese símbolo que es como una I ¿no? temporamente aquí mientras escribo estos datos bueno entonces siete unidades y ese es el vector a pongámosle a 40 grados digamos que el vector b tiene cinco unidades pongámosle a cien grados digamos que el vector c tiene dos unidades y está a a 220 grados y finalmente tenemos el vector d que tiene cuatro unidades y ese se encuentra a 300 grados entonces ya tenemos cuatro vectores ahí lo primero es observar estos vectores cómo se pueden representar en el plano cómo se puede representar en el plano o sea pues eso ¿qué será? vamos a ayudarnos un poquito vamos a ayudarnos un poquito de de GeoGebra ¿sí? vamos a dar calculadora suite bueno muy bien entonces yo quiero yo quiero crear un vector voy a mirar aquí voy a con esto bueno con esta nos lo podemos crear aquí tenemos que se me hizo la herramienta aquí ángulo de a su amplitud entonces vamos a arrancar desde desde el eje x pero en el eje x vamos a poner primero la amplitud tenemos que la amplitud es de 7 para el primer caso entonces ponemos en el 7 el vértice de PC0 y tiene un ángulo de 40 vamos a ver si me sale ahí está ese sería nuestro primer vector aquí yo ya puedo decir mi primer vector es este ese es mi primer vector hagamos el mismo ejercicio con los otros entonces en los otros nos dicen amplitud de 5 y 100 grados amplitud de 5 que es el que está por acá 5 aquí y luego le decimos que tiene 100 grados ahí está ya nos quedó el vector ahí está el segundo vector vamos con el tercero vamos con el tercero entonces el tercero tiene amplitud de 2 220 grados 220 grados entonces ponemos por acá amplitud de 2 vértice que es este y 220 grados aquí está quiere decir que tenemos el tercer vector que viene desde aquí hasta acá y nos falta el último vector que sería de 4 unidades y 300 grados 4 unidades y 300 grados 4 unidades hasta aquí entonces ponemos la última flechita ahí está voy a quitar todo lo que no nos interesa ver que serían por ejemplo estos puntos bajar los ángulos bueno no incluso los ángulos los ángulos a ver este de 100 es el de acá este de 40 es el de aquí este de 220 es el de acá y este de 300 es el de acá ahí están los 4 vectores entonces uno dice bueno si yo sumo esos 4 vectores para donde creen que resultaría esa suma esa suma podríamos pensar por ejemplo en el ejercicio que hicimos la semana anterior de coger unos vectores y ponerlos donde termina uno y comenzar el otro no sé no sé si si podemos hacerlo a ver yo hago el ejercicio de trasladar uno no me funciona porque no no lo no traslada el vector como tal sino que traslada pues la la construcción que hicimos el tema de de la distancia distancia y el ángulo entonces no vamos a hablarlo así vamos a pensar nada más imaginariamente ahora el tema de los vectores se puede entender fácilmente se puede entender fácilmente pensando de pronto como la fuerza a ver que me estaba confirmando por ahí lo de la infracción claro bueno tener más cuidado la próxima pensemos en la fuerza supongamos que nosotros tenemos aquí en la mitad de estos vectores en la mitad de las flechitas tenemos un nudo nudo de cuerdas y tengo cuatro cuerdas esas cuerdas las están las están jalando por ahí cuatro personas pero resulta que hay obviamente personas más fuertes que otras y entonces la magnitud de la fuerza que aplican esas personas pues es el tamaño de la flecha que tenemos ahí eso es lo que tenemos entonces uno diría bueno si eso es así hacia dónde se moverían esas personas que están todos sujetando la cuerda y tensionándola en esas cuatro direcciones hacia dónde será que se mueve a simple vista pensándolo de esa forma yo diría yo creo que esta aparentemente es la más grande trataría de jalarlos hacia allá esta también es alta entonces de pronto van como hacia arriba como que por decirlo así este objeto como tal que es el que está amarrado de las cuatro cuerdas se movería más o menos como hacia allá diría yo ¿no? apuntando que esta es la más grande y que esta es la segunda más grande entonces como que van hacia la dirección de esas dos esta por su parte casi que contrarresta a esta o sea casi que se equilibran y por lo tanto no es que causen mucho efecto en su movimiento esta en cambio no contrarresta casi en nada a esta por lo cual asumo que la dirección va hacia allá ¿cierto? va hacia allá eso es bueno ahí digamos que visualmente visualmente pero veamos cómo se hace resulta que para poder sumar los vectores o al menos por el método de componentes rectangulares tenemos que recordar las razones trigonométricas componentes rectangulares suma por componentes rectangulares cuando nosotros construimos un triángulo rectángulo y ahí ustedes de pronto recordarán un poquito de trigonometría de décimo ahí yo me dibujo un triángulo rectángulo ahí está entonces nosotros sabemos que al lado más grande se le llama hipotenusa a los otros dos lados se le llama cateto cateto y a los lados también cateto y entonces a uno se le llama adyacente a otro se le llama opuesto pero eso de saber cuál es el adyacente y cuál es el opuesto depende del ángulo donde uno se ubique depende de ese ángulo entonces uno dice bueno pues el ángulo que está frente de la hipotenusa que es este de aquí es el ángulo recto o sea mide 90 y por eso se llama ángulo rectángulo los otros dos ángulos son ángulos agudos quiere decir que miden entre 0 y 90 grados cualquiera de los dos en cualquiera de los dos me puedo ubicar yo vamos a suponer que nos vamos a ubicar en el ángulo A ¿por qué en el ángulo A? pues porque es donde vamos a tener el plano cartesiano si yo trazo un vector ahí está entonces yo lo que mido es este ángulo que sería el semejante a el de ese triángulo ¿no? ahora ¿por qué un triángulo? pues porque cuando nosotros tenemos un vector ese vector genera por decirlo así una sombra a esa sombra la llamamos una proyección del vector sobre el eje X si este vector se llama V entonces esta es la sombra sobre el V de X la sombra del vector V sobre X pero además también genera una sombra aquí aquí esta altura es la misma que está acá aquí es la misma entonces hallarla aquí o hallarla aquí pues da lo mismo esa altura es la proyección del vector V sobre el eje Y entonces VY VY y ahí tenemos que calcular eso si ustedes notan si ustedes notan aquí tenemos un triángulo que es este mismo que tenemos acá o sea hay que recordar el tema de las razones trigonométricas bien yo hice aquí muchas líneas a ver bueno entonces ¿cómo es eso de las razones? uno dice bueno sucede que hay una razón por cada función trigonométrica pero las básicas por así decirlo son las primeras tres seno coseno y tangente vamos a escribirla más bien vertical para que me queden aquí seno coseno y tangente no es que nos la tengamos que aprender no es que nos toque aprendernos sino que las vamos a utilizar las vamos a utilizar entonces uno dice seno es opuesto sobre hipotenusa coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente bueno olvidé decir cuál es el opuesto y cuál es el adyacente ¿sí? a ver si yo me paro en el ángulo A en este caso estoy parado aquí aquí me paro entonces llamamos cateto opuesto al cateto que está al frente este sería el cateto opuesto y llamamos cateto adyacente al cateto que está al lado o sea aquí adyacente por decirlo de otra forma por decirlo de otra forma el cateto opuesto no toca el ángulo no toca el ángulo y el cateto adyacente si lo toca ¿sí? eso es como como la la forma de deducirlo esas relaciones que tenemos ahí las vamos a utilizar con estos vectores que están acá entonces ¿cómo lo vamos a hacer? pues vamos a descomponer cada uno de estos vectores en las componentes rectangulares es decir vamos a poner todas las coordenadas de x y todas las coordenadas de y de cada vector yo voy a hacer el ejercicio con el primer vector y ustedes van a hacer el ejercicio con los otros vectores entonces uno dice bueno si yo necesito estoy parado en a porque ahí es el eje x si estoy parado en a entonces digo yo necesito el eje x el eje x es el adyacente y el adyacente se hace con coseno pero ¿qué es lo que yo conozco? yo conozco el tamaño del vector que sería en este caso la hipotenusa y conozco el ángulo o sea que yo necesito hallar el adyacente pues de aquí de la fórmula de coseno lo que vamos a hacer es pasar la hipotenusa al otro lado y ya veamos como nos queda eso si yo paso si yo paso esta hipotenusa a multiplicar pues me va a quedar algo así que el adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo y lo mismo va a quedar aquí el opuesto que el opuesto sería el eje y el opuesto va a ser igual a la hipotenusa por coseno por seno del ángulo bueno y en términos de vectores nosotros vamos a usar esas fórmulas pero en términos de vectores o sea el triángulo es el vector v en el eje aquí x ese vector se llama el vector en x y en el eje y ese vector se llama aquí el vector en y entonces uno dice simplemente lo siguiente ah bueno el vector en x que es el adyacente es simplemente el tamaño del vector multiplicado por el coseno del ángulo y el vector en y es simplemente el tamaño del vector por el seno del ángulo y ya nosotros vamos a usar esas dos por ahora estas dos que están aquí arriba esas son las que ustedes deberían tomarle nota de todo eso que dije vamos a ponerlo aquí vamos a hacerlo así ahí está estas son las fórmulas que vamos a usar ahí se las dejo resaltadas a ver bueno entonces hagamos el ejercicio con el primer vector vamos a ver esto con el primer vector voy a copiar aquí este este para que nos quede vamos a usar eso entonces decimos bien mis fórmulas vuelvo a tomar nota de las fórmulas el vector en x es igual a v por coseno de x y el vector en y es igual a v por seno hagámoslo de la siguiente manera voy a hallar el vector a en su coordenada x y de acuerdo a la fórmula escoger a o sea el tamaño completo de a y multiplicarlo por el coseno del ángulo y ahora voy a hallar a en su coordenada y y eso sería el tamaño de a por el seno del ángulo como nos queda esto a en x pues a vemos ahí al lado izquierdo que dice que mide 7 unidades y eso lo vamos a multiplicar por coseno de 40 ahí está aquí pues simplemente usamos la calculadora a por coseno digo 7 por coseno de 40 miremos aquí en la calculadora cuánto nos da yo escribo 7 con seno de 40 y le damos igual 5.36 luego hacemos el mismo ejercicio con y entonces ay es igual a al valor de a que en este caso es 7 por seno del ángulo que en este caso es 40 seno de 40 ponemos en la calculadora aquí está ya no es coseno sino seno entonces 7 seno de 40 4.49 y ya tengo la coordenada de a una forma de uno poder verificar de que este ejercicio esté quedando bien pues es ir al plano miren lo que estamos diciendo que el vector a que es este 7.40 en x mide 5.3 yo me vengo por acá el vector a es el primero que mide 40 aquí está dice que está en 5.3 bueno aquí creo que puedo usar la vista de GeoGebra miren 5.3 yo diría uy como que sí cierto aquí está 5.3 en x pero en y pero en y mide 4.49 es como ese 4.5 en y está a altura de 4.5 miramos aquí uy si también está como a la altura de 4.5 lo cual me quiere decir que como que sí está bien caería en cuenta de un error cuando por ejemplo aquí en el cálculo me da un número negativo menos 6 y yo voy y miro la gráfica y veo que el vector está por el lado positivo entonces yo digo uy ahí tengo algo mal como por ejemplo puedo tener mal en la configuración de la calculadora a veces pasa eso a veces pasa eso bueno entonces ahora el segundo lo voy a hacer con la ayuda de ustedes ustedes me van a decir ahí cualquiera cualquiera me va a ir me va a ir diciendo ¿cómo haríamos para calcular bx y b y ¿cómo haríamos? bx sería 5 por coseno de 100 creo sí claro que sí 5 por coseno del ángulo de cc es bx muy bien veamos en la calculadora bien dígan entonces diríamos 5 coseno de 100 menos 0.86 ahorita vamos a ver eso en el plano menos 0.86 y bx 5 por seno de 100 5 por seno de 100 entonces ponemos aquí 5 por seno de 100 4.92 vamos a observar de que esto si se cumpla allá en el plano entonces la coordenada de x está para el lado negativo un poco antes del 1 menos 0.8 un poco antes del 1 y miramos la coordenada de x está para el lado negativo un poco antes del 1 claro menos 0.86 tiene razón y la coordenada de y 4.1 o sea casi prácticamente es el mismo 5 un poquito menos si nosotros nos acercamos efectivamente no voy a dar esto para que hagamos el menos 1 ahí está y un poco antes del 5 quiere decir que el segundo vector también nos quedó bien bien calculado las componentes rectangulares listo voy a dejar que ustedes realicen el cálculo de c y el cálculo del vector D profe tengo una duda si señor que al realizar el cálculo de seno de 5 por seno de 100 me dio 4.31 a ver vemos una cosa puede pasar que la calculadora esté modificada y esté aquí en radianes mire que mi calculadora aquí para configurarla en radianes dice que oprima el 4 oprima el 4 ah pero me da menos 2.53 no eso no fue lo que le dio eso no señor 4.31 ¿cuánto fue que le dio? 4.31 4.31 ¿y si verificó que escribiera 5 seno de 100? ¿algún otro compañero que nos confirme que valor les da? la mitad de medio 4.92 veamos google que nos dice 5 multiplicado por seno de 100 no ah estos están radianes pongámoslo aquí en 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 5 ahora 5 por seno de 100 4.92 no muy raro yo le aconsejo que bote esa calculadora no mentiras no no sé muy raro muy raro no sé por qué prueba prueba con esto prueba seno de 90 le tiene que dar uno ¿cuánto le da? me da 0.89 está mal si están radianes no sé cuál estamos haciendo ahí trata entonces mira en configuración mira que le hace un chitiner es así como esta más o menos y es un poquito distinta blanca pero es parecita tiene unas cositas aquí 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 en en la tecla de arriba en el modo si si es diferente entonces probablemente no tenga este setup sino que simplemente dice modo entonces le das ahí clic creo que tocarle clic tres veces hasta que encuentres en las opciones uno dos y tres está dej rat y gra observa que quede en dej dej listo prove sí ya ya a veces suele pasar eso entonces ahora si le hacen 4.92 bueno dos minuticos cinco minuticos ahí bueno cinco es mucho tres minuticos ahí para que calculen los otros dos yo lo pongo aquí para que se vea el cálculo del C y el cálculo del D de las coordenadas y el cálculo del C 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 Gracias. Gracias. Sí, sí, profe. Me quedó... SX, que es 2 por coseno de 220, me quedó menos 1.53. Menos 1, 53, ¿listo? ¿Y CY? CY, que es 2 por coseno de 220, me quedó menos 1.28. Bueno, muy bien. ¿Y D? Y D me quedó 4 por coseno de 300, me quedó DX igual a 2. ¿2? Y DY me quedó 4 por seno de 300, DY menos 3.46. Listo, Ramell, muy bien. ¿El resto qué tal? ¿Confirmado el mismo dato de Ramell? Sí, señor. Sí, señor. Ok. ¿Ustedes qué sucede? Listo, listo. ¿Qué sucede? Resulta que nosotros lo que estamos haciendo es lo siguiente. Aquí en esta gráfica, voy a tratar de ilustrarlo aquí. Estamos haciendo el reflejo de cada vector. Aquí está, aquí está el primer vector en X, aquí está el segundo vector en X, aquí está el otro vector en X y aquí está el otro vector en X. Entonces, tenemos 4 vectores. Entonces, cuando los vectores están sobre la misma línea, ahí sí que es sencillo coger y sumar y restar los valores de las magnitudes. Es decir, si yo tengo un vector, como quien dice, yo empujo en un sentido con una fuerza de 2 newton y llega otra persona y me empuja con otra fuerza de 3 newton, pues como vamos justo sobre la misma línea, yo digo, no, pues eso es como si estuviéramos empujando con una fuerza de 5. Porque vamos en la misma dirección. Distinto sería que uno empujara hacia un lado y el otro empujara hacia el otro. Ahí sí que no nos va a dar 5 porque vamos en sentidos contrarios y nos vamos a contrarrestar las fuerzas. Bueno, entonces, como nosotros lo que hemos hecho es descomponer en X, pues ya sacamos las 4 componentes de X. Y hacemos lo mismo en Y. Entonces, en Y también tenemos un vector para arriba, aquí tenemos otro vector para arriba, un vector para abajo. Y otro vector para abajo. Entonces, dos positivos, dos negativos. El mismo caso que en X, ¿cierto? Vamos a notar, vamos a notar que precisamente... Tengo por aquí una visita que me hace charla. Bueno, vamos a notar... Vamos a notar, vamos a notar que... Que lo que tenemos que hacer es simplemente sumar esos resultados. O sea, yo ya tengo todas las coordenadas de X de cada uno de esos 4 vectores. Tengo la de la A, una positiva, una negativa, otra negativa, una positiva. Ahí está bien, dos positivas, dos negativas. Y en Y lo mismo, dos negativas, dos positivas. O sea, que estamos bien. Lo que vamos a hacer es sumar. Debe haber escrito las cuatro aquí, las cuatro coordenadas. Bueno, las voy a poner aquí. Ustedes seguramente las tienen en la misma hoja. Pero yo las voy a poner aquí para que sumemos más sencillo. La A en X me dio 5.36 y menos 0.86. Y la A en Y y B en Y me dio, a ver, 4.49 y 4.92. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es sumar. Sumar esos cuatro y sumar esos cuatro. A esa suma nosotros le vamos a llamar la resultante en X y también la resultante en Y. Sumimos esos cuatro valores. ¿Cuánto nos da? 5.36 menos 0.86 menos 1.53 más 2. ¿Cuánto nos da eso? 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 Aquí está. De una fracción. Los convierto. 4.97, ¿sí? A ver si les da lo mismo. Y en el caso de Y. En el caso de Y. En el caso de Y ya tenemos 4.49 más 4.92 menos 1.28 menos 3.46. Y se me da 4.67. 4.67. Ahí está. Esos resultados me dicen, pues, las coordenadas cartesianas del vector resultante, ¿no? Las coordenadas cartesianas del vector resultante, o sea, casi que diría 5 y 4.5 en Y, ¿no? Malo que habíamos sospechado por aquí, 5 en X, 4.5 en Y, como por acá. Ah, casi como en la dirección que habíamos sospechado, casi que en la dirección de este vector. Casi. Pero, bueno, de hecho yo lo puedo usar aquí en GeoGebra y poner ese punto. Es decir, ese es 4.97, claro que es aproximado, ¿no? Coma 4.67. Aproximadamente aquí me va a quedar casi como este vector. Quiere decir que estos tres casi que se anulan, estos tres. Entonces, pero las coordenadas cartesianas no me sirven porque yo lo que necesito es tener un resultado así como los vectores iniciales. Es decir, tener la magnitud y la dirección del vector original. Eso es lo que yo necesito. Para hacer eso, entonces, tengo que usar el teorema de Pitágoras. Porque miren que ahora tenemos el caso contrario. Ahora, en estos vectores que yo tengo acá, que formamos un triángulo, yo conozco RX y conozco también RY, pero el que me hace falta conocer es el vector como tal, el R, que es el que llamamos resultante. Eso en otras palabras sería como decir, conozco los catetos y me hace falta conocer la hipotenusa. No sé si ustedes recuerdan el teorema de Pitágoras. ¿Sí recuerdan el teorema de Pitágoras? ¿La hipotenusa es igual a qué? No sé si ustedes recuerdan el teorema. No, 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 no lo envía, claro. Si uno no usa algo, se lo envía. Bueno, el teorema dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. O sea, el ébelo de los tres al cuadrado y la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero yo no quiero la hipotenusa al cuadrado, yo quiero la hipotenusa solita. Entonces ese cuadrado lo quitamos de allá y lo pasamos al otro lado como raíz cuadrada. Y así se calculan las distancias en el plano, o en este caso, la longitud del vector resultante, que sería la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado. Yo ya tengo las componentes, aquí están, 497 y 467. Entonces elevemoslas al cuadrado, sumemos esos dos números y saquemos la raíz cuadrada. Hagámoslo así. Diríamos aquí, r es igual a la raíz cuadrada de, o voy a poner la fórmula como para aquí, rx al cuadrado, ry al cuadrado. O sea, 497 al cuadrado más 467 al cuadrado. ¿Sí? A ver si lo escribí bien. 497 y 467. ¿Sí? Y poner eso en la calculadora. Ahí sí. Yo diría, me atrevería a poner todo de una, ¿no? Si ustedes quieren hacer paso por paso, o sea, el primero al cuadrado, luego el segundo al cuadrado, luego sumar esos dos y luego sacar la raíz cuadrada, se puede. Si no, pues, lancémonos de una con la calculadora. Y en la calculadora que escribimos todo, raíz cuadrada. Si mi calculadora es lineal, tendría que abrir paréntesis para escribir todo lo que sigue. Si no, entonces yo lo puedo escribir ahí, así, simplemente, 4.97 al cuadrado más 4.67 al cuadrado. Observen que no usé cuadrados. Y la razón es porque ambos son positivos. Y en caso de tener un número negativo, sí necesito, pues yo dije cuadrados, no usé paréntesis. En caso de tener un número negativo, sí necesito usar obligatoriamente un paréntesis. ¿Cómo es usar un paréntesis? Pues simplemente ponerlo aquí, paréntesis, como lo escribí allá, ¿no? 4.67, cierro y un cuadrado. Ahí está. Ahí sí yo estaría usando un paréntesis. Cuando es positivo, pues usarlo o no usarlo, da lo mismo. Le doy igual y me dice, ese vector mide 6,81. Es una aproximación, ¿no? Porque miremos que, por ejemplo, en este caso, perdimos muchos decimales. Igual en el 97, en el 67 perdimos muchos decimales. Ahí está. Bueno. Pero, como veíamos aquí atrás, además de tener la magnitud, que es el tamaño, también necesito tener la dirección. Y la dirección, pues ahí sí que nos hace falta utilizar la última razón trigonométrica. Ya usamos seno y coseno para descomponer. Ahora, para unirlos, tengo que utilizar la otra razón, que es tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente. Por aquí lo veíamos. Tangente opuesto sobre adyacente. Y se refiere a los dos catetos. O sea, yo puedo hallar el ángulo teniendo los dos catetos, que en este caso son x y y. La fórmula, aquí la voy a poner así directamente, es que el ángulo es igual a tangente a la menos uno, porque hay que despejarlo, de ry sobre rx. Así hallamos el ángulo. Entonces diríamos que eso es tangente a la menos uno, de 497 entre 467. Y ahí lo ponemos en la calculadora. Recuerden que, si hablamos de tangente a la menos uno, pues eso es como la inversa de tangente. Aquí yo primo y me dice tangente, pero no sé si alcanzan a ver, en amarillo alcanzan a ver, que dice tangente a la menos uno. Entonces tengo que poner primero shift, y luego tangente, y ya me sale tangente a la menos uno. ¿De quién? Yo voy a poner una fracción. Puedo ponerlo como fracción, o puedo ponerlo simplemente dividido. O sea, pongo 497, y si quiero escribo dividido, en este caso lo tengo como fracción, entonces lo puedo escribir así, 4.67. Y cierro el paréntesis. Y ya, lo que me dé ahí, 46.77, 48. Ese, es el ángulo del vector resultante. Profe, ¿por qué aparece el menos uno? Aquí tengo una pregunta. Claro, Dilan, claro que sí. ¿Por qué es que sucede? ¿Por qué aparece este menos uno? Entonces la pregunta es esa. Sucede que si nosotros vamos a las razones, aquí, en esta que tenemos aquí, en la parte de abajo, la relación trigonométrica dice que tangente del ángulo es opuesto sobre hipotenusa, que para nosotros ese opuesto es RY, mírenlo aquí, como es el eje vertical, es el eje RY, y el adyacente es el RX, que es este de aquí, que es el eje horizontal, pero dice tangente del ángulo, y yo quiero que me quede únicamente el ángulo, y allá el RY y el RX, ¿cierto? y el RX. Entonces, ¿qué pasa con tangente? Uno diría, en teoría, pues toca pasarlo al otro lado, pero como es una función, tangente es una función, no es una operación, es una función, toca pasarla como función inversa. Esa función inversa también suele llamarse arcotangente, arcotangente, solo que en las calculadoras, pues por escribir menos la calculadora, le ponen tangente a la menos uno, pero creo, creo que algunas usan arcotangente, por ejemplo en esta, miren que aquí está la tecla inversa, yo tengo seno, coseno, tangente, yo le doy clic en inversa, y sale seno, coseno, tangente, todas a la menos uno, y si oprimo ahí, miren que me sale arcotangente, significa arcotangente, esa es la función inversa, la función inversa. Bueno, ya voy a hacerlo aquí, a ver si notarán 4, 4.97 si es, 4.67, 4.67 dividido, entre 4.97, era lo que estamos haciendo allá, le doy enter y me dice, 0.35, bueno otra vez, estamos en raro, ahí está, 43.21, 43.21, ese sí que fue lo que nos dio, uy, no nos dio igual, ah, porque yo me equivoqué, yo me equivoqué aquí, ojo, miren, puse el 97 arriba, y el 67 abajo, y arriba es Y, que es el 67, nadie me dio, 97, 67, vamos a ver si notan lo mismo que era, 43.21, ahora sí que coinciden con esta, ya son 43.21, ahí está, ahí está, 43.21, con estos dos datos, yo podría graficar, el vector resultante, bueno, no sé si ahí queda claro, porque tangente de la menos uno, listo, entonces, con estos dos datos, podríamos graficar otra vez, en una medida, 6.68, y 43.21, digamos que, voy a poner este punto, 6.81, es la medida, es la medida, esa es la medida, de 0 hasta allá, yo voy a ver si puedo hacer la construcción, que hicimos ahorita, esa que dice, aquí, no está, no es, amplitud, da ángulo a dos amplitudes, entonces decimos, selecciona un punto lateral, que sería este, un vértice, vamos a ver que lo coge bien, este, y el ángulo nos dio 43, 43, coma 21, y miren donde puso el punto G, G prima, justo, justo sobre el F, bueno, ahí tenemos un pequeño margen de error, por el tema de los decimales, no, por el tema de los decimales, pero, hay un pequeño margen de error, y esos son los decimales, pero, pero, digamos que así, digamos, a una vista rápida, están prácticamente en el mismo punto, entonces, yo ya podría construir, el vector resultante, el vector nos dio, que viene desde la mitad, hasta ahí, a ese vector, nosotros, le podemos, se lo va a resaltar con rojo, llamémoslo más grueso, y llamémoslo resultado, este, este es el método, y así, pues, nos quedaría como tal, la respuesta, la suma de los cuatro vectores, ahí será, bien, ese es el ejercicio, como lo ven hasta ahí, queda claro, dudas, preguntas, preguntas, ah, por ahí me llegó una, imagen de Roswell, bien, bien, Roswell, Roswell, me rompió ahí, muy bien Roswell, si, estaba esperando, ya la imagen, solo me llegó una, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente, les voy a poner a sumar, simplemente, tres vectores, más cortico, como para que no nos gastemos, mucho tiempo, más cortico, y esta, este ejercicio, este si me lo van a enviar, al whatsapp, pero yo, envío entonces, el ejercicio, al whatsapp, eso, entrego de las novelas, para que tiene la bibliografía, para que, si, tareas, para, que, que tienen, por lo cual, la bibliografía, y, más, Gracias. Entonces, ¿qué es lo que necesito que hagan? Pues que me digan cuánto mide el vector resultante y cuál es el ángulo del vector resultante. Ese es el ejercicio. Son las 7 y 44, significa que vamos a tomar 15 minutos de descanso, 15 minutos para el ejercicio, y eso nos da media hora. Vamos a volver a las 8 y 15, ¿no? 8 y 15. No sé si queda claro. Ah, claro, claro que sí. Voy a enviar el WhatsApp. Para que me sigan que les comporta el jambuar. Ya mismo, para que puedan regresar los apuntes, claro que sí. No, 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 cualquier persona. Listo. Mientras voy a ver si subo al drive. No, aquí, bajarle este. Al drive, el tema del video. Mientras vamos a hablar sobre, analización central como hacer, las religiones, los genes, el problema de eso. Y el doctor, ¿qué es lo que no les diga? Sí, el doctor, quiero decir, ¿qué es lo que no les gusta? No, no. No, no. No, no, no. Pero, no, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias. 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 Bueno muchachos. Aquí ya estoy dándole revisión a las imágenes que me envían. Ya les estoy respondiendo ahí de uno por uno. Voy a compartirles el enlace del video que ya cargo. a ver si de pronto desde el drive lo pueden visualizar. y de uno por uno por dos por uno por uno por uno por uno de los amigos. Se puede ver el video. Se puede ver el video. Bueno, bien, bien. Vean algunos que hicieron incluso gráficas. Está excelente que... ¿Sí? 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 ¿No se sabe qué? ¿Sí? ¿Y no se sabe qué? ¿Sí? Gracias. 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 Esteban, Roswell, Elkin, Ramed, por aquí tengo a Dylan, también tengo por aquí a Steven, a John y a Maribel. Bueno, no sé si nos coincidió, hacemos una corrección o ya dentro de lo que vi, creo que la mayoría, todos, todos, todos nos tuvieron un problema con el R, Rx y Rx, ¿qué les parece si adoptamos eso? Con la descomposición le hicieron bien todos, sumaron los X, sumaron los Y y creo que en eso coincidieron todos. A ver, yo tomo, Roswell, ¿me presta su imagen? Ah, tiene dos. Bueno. Bueno, Roswell tiene dos imágenes. Jason, Jason, ¿me presta su imagen que está completa en una hoja? Sí, señor. Listo, gracias. A ver, Jason me envía esta imagen. Gracias, Jason. Resulta que, si nosotros miramos, aquí están los tres vectores, entonces, por lo menos, en el vector A, en el vector A, voy a ponerlo con lupa para que de pronto se vea mejor, no sé, me da impresión de que casi no se ve por... Un poco. Así. Para el vector A, que está por aquí. Ahí está. Dos ecuaciones de treinta, dos ecuaciones de treinta, entonces da diez treinta y nueve, seis, tenemos cuatro, seis. Yo creo que eso, porque a todos les vi que en el Rx les dio diez y en el Rx les dio quince. Creo que hasta ahí no hubo inconvenientes. Donde empecé a ver errores. Por ejemplo, en el R, la mayoría calculó bien, no sé, alguno por ahí le dio algún error de elevar diez al cuadrado más quince al cuadrado. Creo que a algunos se les quedó por ahí la raíz cuadrada, porque me puso como doscientos y pedazo. Entonces, toca calcular la raíz cuadrada de eso, me da dieciocho. Entonces, la medida del vector es de dieciocho. Por otro lado, para calcular el ángulo del vector, entonces tocaba coger tangente a la menos uno de Rx sobre Rx. Lo más repetitivo que vi en términos de error fue que colocaron diez sobre quince y no quince sobre diez. O sea, eso sí es un error delicado porque nos va a cambiar considerablemente el ángulo. Entonces, ahí tener cuidado, ¿no? Que fue justo lo que me pasó a mí, ¿no? Cuando estaba desarrollando el ejercicio. Rx, que es el segundo, dividido en Rx. Entonces, quince sobre diez. Y sacarle tangente a la menos uno en la calculadora. También observar de que la calculadora esté configurada en grados. No en radianes, sino en grados. Y esto nos da cincuenta y seis punto ochenta y siete. Bueno, a ver qué me hizo aquí la lupa. Ese era como el ejercicio que esperaba. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta que queramos corregir ahí. O hasta aquí está claro. Profe, qué pena. Yo, pues usted lo acabo de decir y me disculpa, pero quisiera que me volviera a repetir. Ahí el R, esa raíz cuadrada. ¿Cómo es que se hace esa operación ahí, profe? Disculpa. Sí, sí, claro. Precisamente queremos solucionar esas dudas. Veamos. Tenemos aquí la calculadora. Yo haría lo siguiente. Lo podemos hacer paso por paso. O sea, una opción es poder diez punto cero seis y el alado al cuadrado. Eso me da ciento uno. Después quince punto cuarenta y dos. Y el alado al cuadrado. Me da doscientos treinta y siete punto treinta y siete, ¿no? Entonces, ciento uno punto veinte más doscientos treinta y siete punto treinta y siete. Así lo sumé bien. Ciento uno punto veinte más doscientos treinta y siete. Doscientos treinta y siete. Ah, pues aquí más. Era doscientos treinta y siete. Punto treinta y siete. ¿Sí era así? Punto treinta y siete. Punto treinta y siete. Sí. Bueno, ahí ya sumamos, ¿no? O sea, ¿qué hicimos ahí? Elevamos al cuadrado. Diez. Me da ciento uno. Pues diez punto cero seis. Elevamos al cuadrado. Quince punto cuarenta y dos. Me da ciento treinta y siete. Y ese resultado que yo tengo ahí. Trescientos setenta y ocho punto cincuenta y siete. Le va a sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada de trescientos setenta y siete. Y me da diecinueve punto cuarenta y cinco. ¿Por qué me da así como un poco distinto al valor que tenemos acá, dieciocho? Pues porque hice el paso a paso y se me caen algunos decimales. Quizá hasta pronto me haya equivocado en algún trecientos treinta y ocho. Me equivoco en algún dígito, ¿no? En algún dígito. Diez ocho punto cuarenta. Ahora sí está mejor. Diez ocho punto cuarenta y ocho punto cuarenta y uno. Ese sí está más preciso. Yo les dije, lo más recomendable es tirarlo todo de una, ¿no? Tíralo raíz cuadrada. Es más, lo voy a hacer en modo lineal por si de pronto tenemos una calculadora en modo lineal. De esas que no sacan fracción, sino que sacan así las cositas. Entonces yo diría, raíz cuadrada, o sea, de raíz, abre paréntesis, observen, abre paréntesis, diez punto cero seis, ahí lo puedo leer al cuadrado, más, si quiero también uso paréntesis para los números, si no, pues no, en caso de que sean positivos, quince punto cuarenta y dos al cuadrado, y aquí tengo que cerrar el paréntesis de la raíz. Y le da igual. Ahí está, dieciocho punto cuatro once, que coincide exactamente con lo que tenemos aquí la imagen de Jason. Quiere decir que Jason sí lo hizo completo, ¿no? Completo. No sé si ahora sí queda claro. Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, les busco por aquí, hasta aquí, entonces ya, la suma de vectores. Busco por aquí, que se me hizo, yo tenía el taller, el taller dos. No, es que ella nos llamó, pero nos hizo preguntar a nosotros. Entonces, tengo que te lo hacía mucho. Cuando subió, no lo puedo hacer. Veamos, aquí está. El taller dos, pues, tiene algunos ejercicios de caída libre de movimiento parabólico. Una gráfica de velocidad versus tiempo, ¿no? Recuerden que si graficamos velocidad versus tiempo, lo que estamos mostrando ahí es la aceleración. Ustedes notarán que en términos de gráficas, pues, son puras líneas rectas, es porque la aceleración la consideramos como constante. Si yo grafico velocidad versus tiempo, ¿no? Si grafico, digamos, distancia versus tiempo, lo que estaría mostrando es velocidad, en ese caso. Este, una piedra se deja caer libremente, es caída libre, un cuerpo en caída libre, un avión deja caer una bomba con velocidad tal. Esta sí ya es movimiento semi-parabólico. Y por aquí se lanza una piedra del puente también en movimiento parabólico. Entonces, tendremos solamente seis problemas para el taller dos. Esto que está acá. Que corresponde, pues, a los temas aquí planteados. Ahora, me decía Maribel, hagamos un ejemplo, un ejercicio, un ejemplo de movimiento parabólico. Por acá tengo una pregunta de Dilan. Claro que sí, Dilan, cuéntame. Sí, señor, dígame. Acorde con el taller, bueno, esperamos a ver que nos pregunte a Dilan. Mientras tanto, voy buscando por aquí. Dice, en el primer punto para calcular... En el primer punto para calcular la D-90 se usa el mismo tiempo de 8 segundos. Ah, en 8 segundos un automóvil que marcha con movimiento acelerado ha conseguido una velocidad de 72 metros por segundo. ¿Qué espacio deberá recorrer para alcanzar una velocidad de 90 metros por segundo? Claro, se supone que uno con esos 8 segundos determina una aceleración. Y como hemos mencionado aquí, la aceleración es constante, constante. O sea, no cambia la aceleración. Esa aceleración la utilizamos para responder la pregunta. ¿Sí? Si eso es lo que quería confirmar. Bueno, resulta que hay un... Aquí por aquí tenemos un laboratorio para hablar de movimiento parabólico. O sea, para entender un poquito el movimiento parabólico. Se llama PET colorado y aquí nos permite mostrar un simulador de cómo funciona el tiro parabólico. Ese tiro parabólico aquí corresponde, digamos, a un lanzamiento de proyectil. Por ejemplo, un cañón. Cuando nosotros tenemos un cañón, pues podemos lanzar algo horizontalmente o darle un ángulo de inclinación, incluso aquí verticalmente. El laboratorio es muy bueno porque, pues, dependiendo del ángulo, yo puedo escoger incluso la rapidez inicial, el objeto que lanzo, medir aquí, pues, considerar la resistencia del aire o no, y mostrar los vectores de velocidad de aceleración. Digamos que un movimiento usual, un lanzamiento usual es algo como esto. Entonces, aquí tenemos una bala, se lanza esa bala, observen que esa bala se lanzó a dos metros de altura y cae con cierta distancia. Esto lo podemos mover aquí. Decimos que cayó a 16.6 aproximadamente. Con un ángulo de 40 grados y una rapidez inicial de 12 metros por segundo. De por sí que aquí nos ayuda, ¿no?, para resolver muchos problemas. Entonces, yo puedo decir, no, yo quiero una rapidez de 20, un poco más. Una inclinación de 65. Uf, pues, claro, más alto, más fuerza. Más rapidez, más altura aquí, entonces cae un poco más lejos. Yo lo empiezo a bajar. A ver, borramos todo. Empecemos con una rapidez por acá y vamos a analizar lo siguiente. Si yo a cierta altura, digamos que aquí a dos metros, lanzo un proyectil, pues cae muy cerca. Cero grados. Le empiezo a subir la inclinación, cae un poco más lejos. Le empiezo a subir un poco más la inclinación, cae un poco más lejos. Si le sigo subiendo la inclinación, pues sigue cayendo lejos. Sin embargo, vemos que a pesar de que yo le suba, pues se va aumentando, pero no tan lejos. ¿Qué pasa si yo le subo más la inclinación? Hasta por acá. Entonces sucede que... Bueno, esto está como muy cerquita. Yo lo voy a hacer nuevamente, pero con más rapidez. No se ve muy bien. Acá, a 10 grados. Digamos, a 20 grados. A 30 grados. Así se ve mejor. A 40 grados. Entonces ahí vemos que como que cada vez se va más lejos. Cada vez se va más lejos. Pero de cierto momento, en un momento, uno lanza y nota que como que no se fue más lejos. Como que se fue antes más cerca, ¿cierto? Cuando empezamos a levantar mucho, mucho el lanzamiento, parece ser que en realidad cae más cerca, ¿cierto? Ah, entonces se pregunta uno. Bueno, ¿cuál debería ser, cuál debería ser el ángulo de inclinación para que la distancia sea la más lejana posible? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? No, ni idea. Veamos, estos que están por aquí, este y este, que son los que más lejos llegaron. Están a 35 y 50 grados más o menos. Veamos este 45. Si yo lo lanzo a 45, ¡pum! Cae un poquito más lejos. Sucede que si nosotros viviéramos este plano cartesiano que está acá, en este primer cuadrante, lo observamos, pues si yo lo lanzo aquí, pues prácticamente cae allá de frente, ¿no? Y si lo lanzo de 90, pues simplemente sube y cae ahí mismo porque no tiene ninguna inclinación, destruye el cañón. Entonces, hay una, aquí tendría que lanzarlo desde aquí, ¿no? Hay una, hay una, una inclinación que realmente me da, me da la mayor distancia. Veamos. Si la tiro muy atrás, muy alto, pues ya cae ahí. ¿Cuál es la mayor distancia? Pues que no sea ni tan agachado, por así decirlo, ni tan inclinado. Si lo inclinó mucho, pues subí y cae aquí cerca. Si lo acuesto mucho, pues también cae muy cerca. Entonces, ni una cosa ni la otra, pues uno dice, no, pues en la mitad de ellos dos. Y como el cuadrante tiene 90 grados, pues la mitad de 90 grados es 45. Bueno, la máxima distancia que se puede lograr en un lanzamiento de proyectil sería que se lanzara a 45 grados. Que como podemos ver aquí, es la más, es la más larga. Ese 45 grados me dice, si yo lo hago menos de 45, pues va a caer aquí cerca. Y si lo hago más de 45, lo que vamos a lograr es más altura, pero va a caer también más cerca. No tanto recorrido. Ahora, cuando nosotros analicemos el movimiento de un proyectil, por ejemplo, algo así como el que acabamos de lanzar. Lanzé este. Vamos a ponerlo aquí lento. En ese lanzamiento de proyectil, nosotros vamos a detectar qué es lo que sucede con los vectores. Y aquí es donde nosotros analizamos las fórmulas del movimiento. Resulta que vamos a analizar lo que sucede con el vector velocidad. ¿Sí? Miren el vector velocidad. Cuando sale, cuando sale el proyectil, el vector velocidad, pues apunta en la dirección que está el cañón. Hacia allá. Y a medida que se va moviendo, ese vector velocidad va cambiando de dirección. Se va moviendo y entonces, esa dirección que tenía que ir hacia arriba, se va girando, va girando. De repente ya no va hacia arriba, sino que va hacia el frente. Y cuando decimos que el vector velocidad va hacia el frente, quiere decir que ya no va a subir más. O sea, alcanzó el punto más alto, lo que nosotros llamamos altura máxima. Y de repente, la velocidad indica que se empezó a mover hacia abajo. ¿Y por qué se empezó a mover hacia abajo? Pues porque el proyectil que lanzamos se había afectado por la gravedad. Y entonces empezó a caer. Con tal suerte que cuando llega allá al suelo, ¡pum! Ahí, justo cuando llega al suelo, tiene la misma velocidad con la que arrancó. Pero, bueno, eso por un lado con el tema de velocidad. ¿Qué pasa con las componentes de la velocidad? Pues que, cuando yo vaya a lanzar, miremos, aquí está el vector velocidad, aquí está la componente X y la componente Y. Que justo hace un momento estábamos calculando. Pues pasa que, miren lo que sucede. Esta es la componente X y esta es la componente Y. Y ojalá ustedes me digan, ¿qué observan con esas dos componentes? Se lanzó, miren lo que sucede con la Y, miren lo que sucede con la X. ¡Pum! Ahí, ¿qué pasó? Y luego miren lo que sucede con la X y miren lo que sucede con la Y. ¡Ah! Ahí va avanzando, avanzando. Y, bueno, ¿qué podemos decir de las componentes? ¿Qué pasa con el vector X y qué pasa con el vector Y? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo que se envía así? Observemos que lo que sucede ahí es que en el caso de X, miren, en el caso de X, el vector siempre conserva el mismo tamaño. Miren, X. Ustedes miren solo X. X siempre conserva el mismo tamaño. A eso de conservar siempre el mismo tamaño le llamamos un movimiento rectilíneo uniforme. Porque la velocidad es constante. Estamos hablando de la velocidad, ¿no? La velocidad no cambia, es constante, constante. Y era lo que nosotros en el tema de apuntes decíamos, bueno, eso es el primer movimiento que vimos. Dice por aquí el que vendría a ser la gravedad. Bueno, eso con respecto al Y. Miremos el Y. Resulta que cuando el disparo sale, el vector Y tiene cierta altura. Pero si vamos mirando el vector Y, a medida que avanza, o sea, haciendo más pequeño, en cierto punto desaparece y luego empieza a aparecer hacia abajo. O sea, cuando cae. Ese vector Y tiene todas las características de un movimiento en caída libre. La velocidad va hacia arriba, hacia arriba, hasta que llega al punto más alto. O sea, que se hace chiquitita hasta que llega a cero y luego empieza a aumentar, pero en dirección contraria. Entonces, aquí decimos, bueno, eso ya lo hemos mencionado, eso ya lo hemos mencionado anteriormente. A ver, yo miro aquí los apuntes, ¿dónde están? Acá están los apuntes. Aquí. Habíamos mencionado cuando hablábamos de, de, del movimiento parabólico. Acá, bueno, que, que el movimiento parabólico es la combinación del movimiento rectilíneo uniforme con el movimiento de caída libre. Esa combinación de ellos dos. En el tema de movimiento rectilíneo uniforme, pues tenemos una gran ventaja. Y es que solo hay una ecuación para utilizar. Velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Y ya. O sea, en el caso del, del eje horizontal. En el caso del eje vertical, como es caída libre, son cinco fórmulas. Entonces, ah, bueno, esas cinco fórmulas. Ahora, las veamos por aquí atrás. Caída libre. Aquí están. Y todas esas cinco fórmulas nos sirven para el eje vertical. De cierta manera. Pero están relacionados. Están relacionados. ¿Y cómo? Están relacionados por esta forma. Ahí estamos hablando de eso. Ahora. Veamos qué sucede con la aceleración. Quitemos los vectores. De velocidad. Con la aceleración. Resulta que la aceleración solamente se presenta en uno de los ejes. Porque cuando yo lanzo el objeto, el objeto queda en el aire, pues en caída libre, no es un objeto que tenga propulsión. O sea, nada lo empuja hacia adelante y tampoco hacia atrás. Quiere decir que horizontalmente él no se mueve. Por eso es que la velocidad es constante horizontalmente. Mientras que la velocidad en Y, si se cambia. Cuando arranca, él hace arriba y de repente se disminuye hasta que llega a cero y luego empieza a hacerse hacia abajo. Como si algo lo estuviera jalando hacia abajo. Pues precisamente la gravedad produce ese efecto, ¿cierto? Y la gravedad es la aceleración, que siempre apunta hacia abajo. Entonces, si nosotros vemos en todo el recorrido, la aceleración siempre va hacia abajo. O sea, la única aceleración que tiene un cuerpo que va en el aire es la aceleración de la gravedad. Y esa gravedad siempre tiene el mismo valor, que es de 9.8. Bueno, componentes de la aceleración, pues la misma, porque solamente está la del eje Y. Bien, si nosotros habláramos del coeficiente en el aire, entonces ahí sí que de pronto, miren que la aceleración va un poco inclinada, porque el aire hace que lo retrase un poco en el eje X. Y ya no cae tan lejos, porque el aire, bueno, genera aquí cierto freno, ¿no? Vamos a lanzar a este señor que está ahí. Lo lanzamos. Y ahí está. Dependiendo de lo que nosotros lancemos, pues vamos a tener cierta resistencia o no. ¿Cierto? Si yo lanzo un objeto pequeño, pues tienen cierta resistencia. Si lanzo un objeto más grande, de pronto no tanto. Esto pensando, pues, en el aire, ¿no? En el aire. Ahí está. Bien. Entonces, ahora sí. Vamos como tal a un ejercicio y vamos a interpretar esto. A ver cómo nos queda. Vamos por aquí. Aquí, un ejemplo. Voy a tomar aquí este ejemplo que veo por acá. No, vamos a interpretar. Una persona. A un balón de fútbol. Y este sale con un ángulo de 37 grados. Ahí está. Con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Bueno, con un poquito menos de un segundo. Entonces van tomando la nota. Vamos ya. Y una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Vamos por aquí. Calcular. Hola. La altura máxima. Oye, oye. El valor. ¿Mamá, el partido? Oye. ¿Qué? ¿Mamá, el partido? El tiempo que permanece en el aire. Y sé la distancia que ha recorrido. Gracias. Y la distancia que ha recorrido al caer. Ahí está. Es el ejercicio. Entonces, bueno. Casi que nos sirve la imagen que tenemos acá. ¿No? 20, 37. Este mismo, ¿no? Esta misma imagen. Tienen los mismos datos. No, no. No, 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 no. Quieren copiar. Ah, no me va a copiar. voy a tomar una foto porque no me ocupé pero aquí de todas maneras hay que considerar que la pelota se patea desde el piso aparentemente está un poco más elevada pero vamos a considerar que se patea desde el piso y hace ese recorrido de movimiento parabólico lo que nosotros vamos a hacer es determinar aquí varias cosas y calcular y calcular lo que nos están pidiendo digamos que el gráfico sería algo así más o menos tenemos una velocidad inicial así es ya 20 ese es v pero esa velocidad inicial recuerden que nos genera dos vectores un vector en x y un vector en y un vector en y ese es el caso bueno entonces como en todos los problemas que nosotros hacemos lo primero es sacar los datos velocidad inicial 20 metros por segundo y ángulo en la que se lanza el balón es de 37 grados ahí está esos son los datos iniciales lo primero que nos preguntaron fue cuál fue la altura máxima la altura máxima del balón entonces para ese caso pues vamos a considerar es el eje y ¿por qué vamos a considerar el eje y? porque es que si nosotros miramos el recorrido del eje y pues tenemos lo siguiente yo sé con qué velocidad sale puedo determinar la velocidad inicial en y y esa velocidad se va haciendo cada vez más chiquita cada vez más chiquita hasta que de repente esa velocidad desaparece en y en y la velocidad va se va disminuyendo digamos que aquí es cierto más grande más pequeña más pequeña más pequeña y ya se desaparece ¿en qué punto se desaparece? pues justo en la altura máxima justo cuando la altura logra su máximo valor quiere decir que no va a seguir subiendo ahí la velocidad desaparece o sea se convierte en cero o sea que podríamos decir bueno pues pensemos en una de las las fórmulas de caída libre y corrijamos estos datos acá en donde la velocidad inicial la conozco la velocidad final es cero y pensemos a ver si podemos calcular el tiempo otro dato que no nos lo mencionan pero que siempre nos lo dan es la aceleración ¿cierto? la aceleración para este caso como en los ejercicios de caída libre que es la gravedad 9 metros por segundo al cuadrado bueno entonces veamos hacemos lo aquí se hace necesario se hace necesario que calculemos la velocidad en cada en cada en cada componente entonces por este lado digamos que ¿cómo sería el cálculo de la velocidad en X? sería 20 coseno de 37 ¿no? claro 20 coseno de 37 bien rama y viviendo y la que también me la lanzó ahí y era lo que estábamos haciendo ahorita mientras que la velocidad en Y es 20 si no es 37 le hacemos el cálculo 20 o coseno de 37 15 por el primer caso y 20 por seno 12 12,03 para el segundo caso 11,03 listo ya tenemos los valores de las velocidades eso casi que siempre empezamos por ahí para determinar pues cuál voy a utilizar ahora vamos a considerar el tema de la altura máxima en la altura máxima y solamente en ese punto sucede que la velocidad ah perdón aquí me comí una eléctrica y es que estas velocidades corresponden a la velocidad inicial entonces B sub 0 X B sub 0 X y B sub 0 Y B sub 0 Y velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y entonces ahora sí en la altura máxima la velocidad inicial como vamos a hablar de altura entonces hablamos del eje Y la velocidad inicial es 12,03 la gravedad es de 9,8 bueno eso en todos en todos los puntos pero solo en la altura máxima yo conozco la velocidad final de Y pero para la pregunta señor la gravedad no sería negativa ahí ah bueno eso eso depende como nosotros lo lo pensemos claro como la gravedad va en sentido contrario entonces nosotros tenemos que considerarla negativa lo que pasa es que habíamos mencionado acá cuando estábamos hablando de las fórmulas que a veces era positivo a veces era negativo entonces en este caso si yo digo voy a decir que G es negativa entonces la fórmula siempre tendría un más y yo determinaría el valor de la G si nosotros decimos la gravedad es 9,8 lo que tenemos que modificar es la fórmula y pensar que la gravedad efectivamente va a restar eso es lo que tendríamos que considerar o sea sea que se lo ponga a la G o sea que se lo ponga en la fórmula pues sabemos que lo que vamos a hacer es una resta porque la gravedad va en sentido contrario de la velocidad ¿cierto? entonces hay que restar buena observación entonces no importa si se lo ponen a la G o si se lo ponen a la fórmula lo importante es que se reste la velocidad final es 0 uy aquí me faltó metros por segundo 0 metros por segundo ¿qué otro dato tenemos? tengo velocidad inicial tengo velocidad final tengo gravedad ¿qué otro dato tenemos? no tenemos más ¿cierto? ¿o será que sí? creo que no tenemos más veamos lo que yo quiero calcular es la pregunta la altura máxima eso es lo que quiero calcular ¿cuál es la máxima altura? y más o sea quiero calcular y y recuerden los datos velocidad inicial gravedad y velocidad final entonces vamos a las fórmulas ¿qué fórmula me sirve para calcular y teniendo velocidad inicial velocidad final y gravedad? ¿cuál me servirá? la 2 la 2 pues en la 2 podría usarla para calcular el tiempo porque tengo velocidad final tengo velocidad inicial tengo gravedad y tiempo me sirve para calcular el tiempo y es una buena fórmula pero miremos que aquí no está y o sea no está la altura y en este caso para responder la pregunta tengo que calcular altura la 3 entonces la 3 si me permite calcular la altura sin embargo me dice un medio de velocidad inicial más velocidad final por tiempo y todavía no conozco el tiempo opción 1 pues con la 2 calculemos el tiempo y con ese resultado pongámosla en la 3 y me tiene que dar la altura esa es una opción opción 2 hay otra forma de hacerlo con la 5 con la 5 con la 5 ¿cierto? necesitamos veamos aquí 2 necesitamos calcular la altura y tenemos velocidad inicial que nos dio 12 gravedad y velocidad final y quiero hallar altura velocidad final inicial y gravedad quiero hallar altura que es Y con la 5 la sacan de 1 con la 5 la sacamos de 1 ¿cierto? con la 5 la sacamos de 1 pero bueno si alguien dice no yo voy a calcular el tiempo y con ese tiempo calculo la altura en la 3 también sirve ¿por qué? porque la segunda pregunta me dice que calcule el tiempo entonces pues bueno me va a servir vamos a usar la 5 vamos a usar la 5 entonces aquí viene lo siguiente la interpretación que nos decía ahorita el compañero ah es que la gravedad va en sentido contrario yo tengo que considerar que en este caso como puse gravedad 9.8 pues la fórmula va a quedar negativa entonces la fórmula ahí me va a quedar velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos dos veces la gravedad por y eso fue lo que nosotros hemos considerado menos ¿por qué? pues porque va con signo contrario vamos en el sentido contrario John nos da la altura vamos a ver si nos coincide con el valor de John dice que da 7.38 resulta que yo quiero hallar y tengo que despejarla despejar y para despejarla pues voy a cambiar aquí voy a hacer esto este que está restando lo voy a pasar al otro lado a sumar y este que está sumando lo voy a pasar al otro lado a restar ¿cierto? hacemos ese cambio menos 2y pasa allá y velocidad final pasa acá entonces haciendo ese cambio la fórmula me quedaría dos veces la gravedad por altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad final al cuadrado y luego yo quiero que quede solamente y significa que lo que está acompañando la y la vamos a quitar de ahí y va a ser la dos veces gravedad que estaba multiplicando pasa a dividir bueno ya tengo la fórmula entonces simplemente reemplacemos entonces decimos y es igual velocidad inicial al cuadrado o sea 12,03 metros por segundo al cuadrado menos velocidad final al cuadrado pero resulta que la velocidad final es 0 pues pongamos aquí un 0 realmente sería 6 metros sobre segundo al cuadrado pero bueno eso nos va a dar 0 no lo escribo porque es que no quiero borrar lo que tengo ahí al lado sobre dos veces la gravedad que es 9,8 metros por segundo al cuadrado y hagamos ese cálculo esto pues lo puedo hacer paso por paso o lo puedo poner directamente en la calculadora vamos a ir a poner directamente en la calculadora hay que saber usar la calculadora miren que hay una fracción yo pongo aquí fracción ah bueno lo tengo en modo lineal todavía lo voy a dejar en modo matemática fracción 12,03 al cuadrado eso es lo que tengo en el numerador si lo quiero hacer lineal pues calculo eso saco el dato y luego calculo 2 por 9,8 y saco el dato y luego divido esos dos resultados me da 7,38 excelente muy bien nos coincide con el valor de John 7,38 metros ya tengo la altura máxima ya tengo la altura máxima bueno respondemos ahí no altura máxima que alcanza el valor de 7,38 metros listo recuerden que estos problemas no 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 tienen una sola forma de solución tienen varias formas teníamos el otro camino que era representar los dos bueno hemos resuelto la pregunta A ahora la pregunta A nos dice el tiempo que permanece en el aire este Y solamente en la altura máxima si yo pienso en el tiempo resulta que el movimiento parabólico tiene una característica y cuál es la característica que el movimiento digamoslo así es simétrico es decir si yo parto el recorrido por la mitad pues las características de lo que se demora subiendo son justo las mismas de lo que se demora bajando arranca con una velocidad termina con la misma velocidad el tiempo que se demora en subir es exactamente igual al tiempo que se demora en bajar entonces yo podría utilizar esa referencia de la altura máxima acá arriba para determinar el tiempo de subida ¿por qué la puedo usar? pues porque ya conozco un dato más tengo velocidad inicial gravedad velocidad final y ahora altura pero debo de ser cuidadoso de que el tiempo que voy a calcular es solamente la mitad significa que tendría que considerarlo por dos el doble ¿cierto? porque es subida y bajada bueno ¿cómo podemos entonces bueno sacamos aquí los datos los datos altura máxima aquí aquí estamos calculando altura máxima altura máxima digámoslo ahí y aquí coloquemos tiempo de vuelo para hablar del tiempo de vuelo nosotros podríamos decir precisamente eso ¿no? vamos a calcular el tiempo de la mitad del recorrido y después calculemos el tiempo total entonces en la mitad del recorrido tenemos que la velocidad inicial es 12,03 ya por ahí nos da John la fórmula que la velocidad final es 0 que la gravedad es de 9,8 y que la altura es de 7,38 ¿cierto? miren todos los datos que tenemos velocidad inicial velocidad final gravedad altura entonces de nuevo vamos a mirar en las fórmulas y en las fórmulas nos preguntamos ¿qué fórmula me sirve a mí para hallar el tiempo tengo tres opciones de las cuales dos son convenientes de usar ¿cuál es la fórmula que consideran ustedes más conveniente de utilizar? para hallar el tiempo la dos la dos dicen por ahí sí yo usaría la dos porque está muy sencillo despejar tiempo la tres también me sirve la tres dos y sobre velocidad inicial porque velocidad final es cero la tres también me sirve la dos es más sencilla la tres me sirve incluso la cuatro me sirve pero despejarla va a ser un poco más difícil porque es una pasión cuadrática pero entonces vamos a usar la dos teniendo en cuenta la consideración del signo la misma consideración que hicimos ahorita dice la fórmula dos velocidad velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo veamos velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo yo quiero hallar tiempo de hecho yo puedo desde la misma fórmula cancelar lo que yo ya sé que es cero y ponerlo así cero es igual a velocidad para que el despeje de la fórmula se me haga más fácil yo lo puedo cancelar de la fórmula y ahorrarme digamos esa escritura que hicimos aquí en la diapositiva anterior este velocidad final velocidad final y me evito de pronto un error en el despeje de la fórmula entonces lo hago cero gravedad por tiempo está negativo entonces lo paso al otro lado y me queda positivo gravedad por tiempo es igual a la velocidad inicial o sea que el tiempo es igual a la velocidad inicial sobre la gravedad una fórmula muy sencilla justo lo que nos puso John ahí en el chat les dijo John John que nos puso dice vea el tiempo vamos a hacerlo así el tiempo lo podemos calcular como la velocidad inicial o sea 12,03 metros por segundo dividido entre la gravedad que es 9,8 metros por segundo al cuadrado y esa división dice John nos da 2.45 verifiquemos ¿cierto? verifiquemos 12.03 dividido entre 9.8 y eso nos da 1.20 uy ¿qué pasó? un momento igual uy dijo John ¿qué pasó? sí 1.22 claro porque 9 solo cabe una vez en el 12 ¿cierto? ahí ¿qué pasó? si es que hay que verificar siempre 1.22 ahí se nos se nos tuvo un descachillo ¿cierto? sí 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 1.22 segundos 1.22 bueno ya tenemos el tiempo tenemos el tiempo pero ese tiempo corresponde a ¿qué? no es el tiempo total ¿cierto? el tiempo al llegar a la velocidad a la distancia máxima eso a la altura máxima entonces aquí tenemos ese tiempo de subida podemos llamarlo así tiempo de subida porque es lo que se mueve en subir ya en adelante se llama tiempo de bajada porque desde ese punto en adelante empieza a bajar entonces pongámoslo así pongámoslo ahí así el tiempo de subida ah ya con razón el tiempo de subida es de 1.22 segundos ¿cierto? ¿cierto? 1.22 segundos bueno ahora sí aquí vamos a poner la respuesta con razón el tiempo total es pongámoslo así no voy a ponerlo aquí el escudo con el lápiz el tiempo total normalmente se le llama tiempo de vuelo tiempo de vuelo al tiempo total y digamos que nosotros podríamos decir que es dos veces el tiempo de subida voy a ponerlo aquí así el tiempo de vuelo es igual a dos veces el tiempo de subida y eso sería dos veces 1.22 y nos quedaría que el tiempo de vuelo es 2.44 ahora sí coincide con lo que calculó por ahí John ¿cierto? claro 2.44 ya tenemos el tiempo total que es 2.44 finalmente tenemos por aquí la distancia total la distancia total pues sucede que en cuanto a lo horizontal se refiere tenemos una facilidad ¿y cuál es la facilidad? que en términos del horizontal la velocidad la velocidad siempre mantiene constante o sea la velocidad no cambia y decíamos en términos del horizontal la única fórmula que tenemos es velocidad igual a la distancia sobre el tiempo yo ya tengo la velocidad inicial en x calculada aquí en la segunda diapositiva velocidad inicial en x 15.97 esa es la velocidad y ya acabo de calcular el tiempo total entonces si tengo velocidad y tengo tiempo pues puedo determinar la distancia recorrida puedo determinar esa distancia por aquí entonces pongámosle por acá distancia distancia total qué tan lejos llegó qué tan lejos llegó ese ese objeto para para hablar de esto entonces decimos velocidad inicial 15.97 que fue la que calculamos anteriormente velocidad inicial en x de hecho en x no necesitamos poner ese inicial sino que es velocidad en x en cualquier en cualquier punto del eje que tiene la misma velocidad 15.97 y tenemos también el tiempo que acabamos de calcular nos dio 2.44 segundos entonces con la fórmula velocidad igual a distancia sobre tiempo despejamos distancia no es sino pasar el tiempo a multiplicar o sea distancia es igual a 15.97 multiplicado por 2.44 nos dice John eso me da 39.12 39.12 37.97 por 2.44 38.96 bueno digamos que podemos aproximar 39 por términos de aproximación voy a escribir 38 96 en tema de decimales pues se pierden a veces valores se pierden valores como tal en el cálculo bien lo otro que podríamos calcular ahí en este ejercicio y es lo último que podríamos calcular sería por ejemplo cuál es la velocidad con la que el objeto cae pero resulta ser la misma velocidad con la que el objeto parte o de pronto una velocidad determinada en un en un determinado punto digamos que yo digo yo patio el balón acá y yo quiero saber en el punto A qué velocidad lleva pues necesitamos saber al menos el tiempo o la altura que lleva en ese en ese momento con la altura o con el tiempo podríamos determinar pues en la velocidad que se representa y se utilizaría como velocidad fina bueno muy bien ese es un ejercicio de movimiento parabólico veamos que es como combinar dos ejercicios uno de caída libre y otro de de movimiento rectilíneo uniforme como lo vieron ahí qué preguntas hay hay unas fórmulas adicionales que están a ver yo las busco por acá las voy a mostrar pero pues no las voy a pegar no sé a qué vayan y me bloquean otra vez el el video fórmulas de movimiento parabólico no pone fórmulas salen un montón de fórmulas y cuando hicimos fórmulas de movimiento parabólico pues salen las de movimiento vertical o sea caída libre aquí están miren caída libre y movimiento rectilíneo uniforme cierto pero hay unas fórmulas que nos nos ayudan a resolver esto más rápido vamos a ver si esto se ve mejor aquí se ve mejor miren que tenemos las fórmulas pues la de altura velocidad final velocidad final cuadrado las que teníamos ahorita el término de distancia distancia igual a velocidad por tiempo que fue la que usamos ahorita estas que están aquí arriba fórmulas especiales dice por aquí y dice las fórmulas especiales son para el tiempo de vuelo la altura máxima o el alcance horizontal justo lo que acabamos de calcular o sea se puede calcular más rápido y dice el tiempo de vuelo se puede calcular como dos veces la velocidad inicial por seno que es dos veces la velocidad de y dividido entre gravedad casi que lo que hicimos nosotros porque nosotros dijimos que el tiempo era velocidad final sobre gravedad y después multiplicamos por dos bueno ahí ya está hecho como una sola fórmula el tiempo de vuelo es dos veces la velocidad inicial en y sobre gravedad la altura máxima miren que aquí está aquí dice la altura máxima esto debe ser una g no sé qué pasó puede ser un 8 velocidad en y al cuadrado sobre dos veces la gravedad o gravedad por tiempo al cuadrado sobre gravedad creo yo que no, no creo que sea gravedad porque se cancela sobre 8 esta fórmula no la conocía esta sí velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo sobre dos veces la gravedad o el alcance horizontal velocidad al cuadrado velocidad inicial al cuadrado seno de dos veces el ángulo sobre gravedad son ecuaciones principalmente con las del seno las había visto las conozco las uso yo así como están acá más bien están un poquito mejor escritas altura máxima distancia máxima tiempo de vuelo y entonces nos sirven para calcular directamente con la información inicial miren que en las tres fórmulas los únicos datos que piden es velocidad inicial y y el ángulo ¿no? velocidad inicial y el ángulo porque la gravedad se conoce velocidad inicial y el ángulo velocidad inicial y el ángulo o sea que hubiéramos podido responder estas tres preguntas altura máxima tiempo en el aire de distancia máxima con esas tres fórmulas las hubiéramos poder responder pero pues bueno hicimos el ejercicio con el razonamiento básico ¿cierto? con el razonamiento usual del movimiento rectilíneo uniforme y de caída libre digamos que por deducción cualquiera de las dos formas es válido ¿no? si ustedes me dicen ah vea el tiempo vuelo es este y reemplazan listo eso es válido listo para que ustedes hagan en el ejercicio del taller 2 entonces bien para cerrar aquí les queda el taller 2 en plataforma para que desarrollen esta semana y les voy a lanzar una actividad para que desarrollemos ese examen parcial 2 ¿cierto? ese examen parcial 2 estaremos atentos pues al grupo de whatsapp para ver la información correspondiente a esta actividad y y completar pues con ¿profe una pregunta? si señor lo que pasa es que yo no puedo estar al comienzo de la clase porque tuve un problema con el computador y casi que no lo prendo si vieron el tema del parcial o sea los ejercicios y todo eso del 1 o del 2 ¿cuál fue el último que hicimos? es que hoy deberíamos haber hecho el examen 2 que es justo lo que les estaba diciendo el examen 2 tenemos que es que debería haberse hecho hoy pues yo les estaba precisamente diciendo eso que no les voy a lanzar un parcial sino que les voy a dejar una actividad que sea válido o que reemplace pues como la nota del examen esto porque si sacamos una tutoría para el examen pues sería la siguiente que es la 7 y a la 8 examen final y pues muy duro hacer dos exámenes seguidos sin haber visto tema entonces el examen 2 va a ser a modo casi como trabajo de pronto les doy un poquito más de plazo y el examen el examen 3 pues bueno ya en la semana semana 8 entonces lo que tienen de tarea esta semana es el taller que ya les estaba mostrando y les voy a compartir ya en plataforma les voy a poner el enlace al video que les puse la tutoría 5 porque no lo había cargado porque YouTube no me dejaba compartirlo y ya no sé esas son las actividades que tenemos pendientes igual estamos en contacto por el grupo de WhatsApp muy atentos ahí para cualquier cosa listo provee bueno ya vamos por aquí a lista listo esteban enjumeo presente con listo rahmet presente profe jason presente listo david presente profe listo alexander muñoz Daniel reyes presente profe listo roswell presente profe listo dylan 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 está por ahí ahí está elkin elkin presente profe escucha si señor listo ya lo veo por ahí muy bien maribel presente profe listo y john steven presente profe listo muchachos entonces ya con esto vamos por finalizada la sesión de hoy espero pues que les vaya muy bien con ese ejercicio del taller cualquier cosa me preguntan y estamos atentos a las orientaciones del examen nos veíamos dentro de ocho días si todo sigue con normalidad los dejo y que pasen feliz noche gracias profe muchas gracias igualmente hasta luego bueno gracias gracias profe hasta luego profe muchas gracias bueno señor hasta luego muchas gracias listo hasta luego gracias